¡Max! ¡Soxon escapó de la contención! ¡Ya estoy en eso, amigo! Espera, Max Steel. Ese contado de guitarra es muy peligroso para atravesar. ¡Qué bueno! ¡Penigro es mi segundo nombre! ¿Tú tienes un segundo nombre? Es solo una expresión, Sightro. Esto no está tan mal. Pero se está poniendo peor. ¡Acción Turbo! ¡A eso llamo diversión! ¡Sightro! ¡Hay que bajar a Doxon! ¡Sightro! ¡Sightro! ¡Sálvate, Max Steel! ¡El pantano podría encenderse en cualquier momento! ¡De ninguna manera, amigo! ¡Recuérdame enseñarte una nueva expresión cuando te saque de aquí! ¡Max Steel! ¿Cuál es esa nueva expresión? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo lo que sube... ...tiene que bajar!